Señoras y señores, muy buenas noches. Queremos agradecerles la asistencia para este evento, la otra cara de la independencia con el doctor Pablo Victoria. Este es uno de los eventos que hemos enmarcado desde el área cultural por motivo del bicentenario. El martes pasado tuvimos también un pensar a Colombia y hoy vamos a ver otra posición con el doctor Victoria. Los dejo con el presidente de la junta, el doctor Rafael Blanco. Muy buenas tardes a todos. Estoy muy complacido de estar presente en este acto, en esta conferencia que va a dictarnos el dilecto amigo Pablo Victoria, sobre un tema apasionante dentro de la celebración de nuestro bicentenario, conferencia que hemos denominado la otra cara de la independencia. En el club en Nogal hemos querido hacer un especial énfasis y hacer una remembranza histórica importante sobre el significado del bicentenario, de la independencia y qué mejor época en este momento con un conferencista como Pablo Victoria. Ustedes que lo conocen, Pablo es un economista, historiador, catedrático, político, escritor y muchas otras cosas más que le dan a Pablo indiscutiblemente la mejor condición para ser la persona que hable sobre temas históricos en este bicentenario de la independencia. Pablo ya nos había dictado algunas otras conferencias preguntas sobre temas de nuestra historia de Colombia y ese realmente para el club en Nogal ha sido un tema supremamente importante. Dentro del programa de diálogos en Nogal hemos querido hacer mucho énfasis en la parte histórica de nuestro país que es la historia muy seguramente que todos menos conocemos. Pablo ha escrito cantidad de libros. Pablo yo estuve investigando ahí un poco y son más o menos unos 25 libros por lo menos que he conocido unos leídos y otros con sus títulos. Libros fundamentalmente de economía porque Pablo es economista pero pero hace estado en los temas de la historia y yo lo digo con un conocimiento y una autoridad importante porque he tenido el grato placer de ser contertulio de Pablo en temas históricos y cuando me he sentado con Pablo a analizarlos la parte que a mí me corresponde de esa labor de ser contertulios se ha reducido un poco porque Pablo conoce como nadie el tema de la historia de Colombia. Es así como Pablo ha escrito diversos libros de los cuales me han llamado mucho la atención la nueva granada contra España, la otra cara de Bolívar, el día que España derrotó a Inglaterra y memorias de un golpe. Son apenas cuatro libros que resalto en este momento que me han parecido realmente muy importantes. Yo estoy muy ansioso por ir a Pablo en el tema de la otra cara de la independencia porque sé que los temas que va a tratar pues son temas muy importantes y que muy seguramente van a generar en nosotros los que lo vamos a oír una serie de inquietudes ya que el escenario muy seguramente y el protagonismo de esa otra cara de la independencia van a ser pues dos próceres importantísimos como Simón Bolívar y Santander seguramente Pablo. De manera que yo estoy muy interesado y estoy absolutamente seguro que todos ustedes están igualmente interesados. Pablo va a lanzar un libro próximamente en España sobre precisamente este tema y muy específicamente sobre el tema de Simón Bolívar. De tal manera que nosotros vamos a tener el privilegio hoy de ser los primeros que vamos a oír y a entender o a tratar de entender Pablo algunas de las posiciones que Pablo tiene frente a estos dos personajes fundamentales de la historia de nuestra independencia. Sin más preámbulos y ustedes me disculpan lo que lo que me puedo haber extendido porque pues el tema de Pablo nos interesa mucho. Entonces Pablo bienvenido y tiene la palabra y lo vamos a oír con muchísimo interés sobre un tema que realmente va a generar inquietudes importantísimas para todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar esta conferencia, quiero agradecer la presencia de los miembros de la administración a quienes he extendido una invitación a que nos acompañe y a quienes he dicho que todos administración, empleados y socios vamos en el mismo barco de este gran club, uno de los mejores del mundo y de cuya pertenencia nos sentimos muy orgullosos. Quiero también extender mis agradecimientos a los miembros de la junta directiva que hoy me acompañan y manifestarles que me siento muy honrado de compartir con ellos el pilotaje de esta maravillosa nave en la que vamos navegando hacia una completa transformación en casi todos los sentidos. Ese es nuestro propósito. Y no podría pasar por alto decirles que tenemos también a un gran presidente de este club y que junto con él hemos emprendido dicha transformación para el bien de estos navegantes. Gracias. Para todos, con el presidente Rafael Blanco a la cabeza, pido un gran aplauso de reconocimiento. Muy bien, sin más preámbulo, señores, empezamos con una conferencia que es para adultos, esencialmente. Para aquellos que hemos perdido la inocencia. Bien, el tomo número uno que se publicará próximamente en España saldrá en octubre del 2019. Se llama el terror bolivariano. Y vamos más adelante a observar por qué. Por supuesto que objeté un poco esa cara porque esa es la cara que se inventó Chávez y esa no es la cara de Bolívar. Pero ya la objeté y iban a cambiar la carátula. Así que... Muy bien. Pero esta historia no es la historia oficialista del país. Ni la de William Osfina, ni la de Indalesio Diego Noquirre, ni la de otros eminentes escritores. Quiero arrancar haciéndonos la primera pregunta. ¿Fue la independencia un movimiento popular en América? No solamente en Colombia, ni en Venezuela, sino si fue realmente popular. Y recojo las palabras de un general independentista, Joaquín Posada Gutiérrez, que dice es preciso que se sepa que la independencia fue impopular en la generalidad de los habitantes. ¿Y por qué fue impopular? Porque en 1789, que es el año de la Revolución Francesa, todo el cabildo de Bogotá, por ejemplo, estaba en poder de los criollos. Una rosca criolla con los mismos apellidos que hoy conocemos. Los Caicedo, los Lozano, los Santa María, los Ricaurte, los Vergara, los Álvarez, todos raizales de la tierra. Por supuesto, la independencia tenía que ser impopular en esas condiciones. Y esto, al mismo tiempo desviente que los españoles discriminaran a las clases criollas y que no les dieran los altos cargos públicos en este país y en otros. Pues bien, esta es la libertad de Francia de donde proviene y desde donde provino nuestro propio concepto de libertad en los albores de la Revolución. En Francia, acabaron con las instituciones, se decapitaron unos con otros. Todos los revolucionarios, más los no revolucionarios, por lo menos 200 mil o 300 mil franceses, buscaron la igualdad pero en la guillotina. La libertad en Norteamérica, en los Estados Unidos, fue otra. Allá se respetó la propiedad privada. Los ejércitos luchaban unos contra otros, batallas. Y no hubo tanta barbarie como la barbarie que ustedes van a observar en las próximas diapositivas. En algunas iré un poco rápido, en otras un poco más lento, pero me gustaría que ustedes me aguantaran hasta el final, porque en el final diré a qué se debió todo este estropicio que vivimos desde 1810, o un poco antes, y que continuamos viviendo hoy. Y esta fue la libertad en la América Española. Sangrienta, cruel, horrible, que nos condujo a una pobreza secular. También veremos por qué más adelante. Las semillas de la rebelión empiezan aquí, en el santuario de Antonio Nariño, en la tertulia eutropélica de Manuel del Socorro Rodríguez, y en la tertulia del Buen Gusto de Manuela Santa María de Rodríguez. Ahí era donde se conspiraba, por las mismas razones que se conspiraba en las logias de la Revolución Francesa. Antonio Nariño. Era muy querido de la sociedad bogotana y del Virrey Espeleta, que entre otras cosas, uno de cuyos descendientes conocí en Madrid, y fue quien restauró la tumba del Virrey Espeleta. Nariño era hijo de español. Su madre era de la más rancia sociedad bogotana, hermana de las famosas Joaquina, esposa de García Olano, y de Petronila, que era esposa de Mendoza, que fueron a la vez instigadores de la revuelta de los comuneros y defraudadores del correo. Pero con Nariño surge una pregunta importante, porque a todos nosotros creo que nos han dicho que a Nariño lo apresaron y lo condenaron por la traducción de los derechos del hombre. Y lo condenaron a diez años de prisión, y tuvo grilletes, y lo torturaron, yo he averiguado otras cosas. Antonio Nariño fue juzgado por don Joaquín de Mosquera y Figueroa. Ese es el juez, que entre otras cosas era alcalde del crimen en Bogotá. Ocupó los más altos cargos de la República, y en México también. Y adicionalmente, fue presidente de la Tercera Regencia Española, publicó, sancionó la Constitución de 1812, llamada la PEPA. Y eso también desmiente esa idea que nos han metido en la cabeza de que los españoles discriminaban a los criollos. Este señor fue elegido rey virtual de España por las cortes españolas. Un criollo nacido en Popayán, Colombia, entre otras cosas, por algunos lazos de sangre antepasado de mi mujer Cristina. Este fue el que juzgó a Antonio Nariño. Pero no por lo que nos han dicho, porque lo encontraron inocente, porque cuando lo estaban investigando, Nariño se acobardó y quemó 198 ejemplares de los 200 que había mandado a imprimir. Y confesó que había guardado uno para él y otro se lo había dado a su amigo Cabal. Entonces no hubo una conspiración. Pero surge y debe surgir en la mente de ustedes por qué los españoles no querían que se publicara la Constitución o que se publicara aquí y se tradujera la Constitución de los Derechos del Hombre, perdón, franceses. Por una simple razón. Los españoles pusieron un cordón sanitario en la frontera con Francia. ¿Y por qué? Porque habían decapitado al primo de Carlos IV que era Luis XVI y a su mujer María Antonieta. Y los franceses comenzaron a decapitarse unos con otros. Robespierre, que decapitó a media Francia. Finalmente lo decapitaron también a él. Entonces los españoles le temían al librito. No a los derechos del hombre porque los derechos del hombre se habían publicado en mil quinientos y pico en el Codicilo de Isabel la Católica que decía que los conquistadores tenían que respetar la propiedad de los indios y no maltratarlos. Y le ordenaba a su yerno Felipe el Hermoso y a su hija que tenía que respetar los derechos de los antiguos pobladores de estas tierras. Luego, no es que negaran los derechos del hombre. Es que no querían que el librito se infiltrara aquí y de pronto comenzáramos a decapitarnos unos con otros. Pero, la verdad de esto es que Antonio Nariño fue condenado por este señor a diez años de presidio en África por desfalcar noventa y dos mil ciento cuarenta pesos seis reales y cuatro maravedís de la tesorería de diezmos de la Iglesia Católica. No fue por los derechos del hombre. Pues bien, no hablaré del periplo vital de don Antonio Nariño disfrazándose de cura para volver acá fugándose del barco que lo llevó a Cádiz de ir a Francia donde casi lo decapitan y de luego buscar refugio en Londres para hablar con el primer ministro de relaciones con el ministro de relaciones exteriores de Inglaterra dice que para entregarle la nueva granada por supuesto que el ministro no lo recibió porque dijo este señor con qué poder nos va a entregar la nueva granada o sea además nosotros no queremos un conflicto con España estamos de amigos de España una de las raras veces que Inglaterra fue amiga de España porque durante siglos se dieron plomo ¿por qué se dieron plomo? ah por esas tierras porque se disputaban la hegemonía del mundo esas dos potencias muy bien finalmente Nariño fue apresado pero no como nos han contado porque su tío además le regaló una hacienda en Fucha para que fuera a pagar casa por cárcel y él mismo escribe que oía los pajaritos cantar y se acostaba en junto a la quebrada y oía el rumor de la quebrada y tal y entre otras cosas tenía visitas conyugales porque dos de sus hijos fueron concebidos pagando cárcel pero no solamente eso sino que de las cajas reales de la nueva Granada se destinó o se destinaron partidas para sostener a su mujer y a sus hijos porque no tenían como sobrevivir mientras el joven pagaba cárcel entonces de las cajas reales del virrey se sostuvo a la familia de Antonio Nariño solo tuvo grilletes 15 días según el mismo confiesa ¿por qué? porque se trató de escapar entonces pues había que amarrarlo lógico en fin pero miremos esta otra faceta de don Antonio Nariño una señora llamada Mary Courthope Ballard era esposa de un fallecido general que se llamaba James Towers English y vino la pobre a reclamar en el congreso de Cúcuta los sueldos atrasados de su marido que no se le habían pagado los sueldos por supuesto en esas cosas que tenemos de reconocer pero no reconocer le comenzaron a dilatar el pago de los sueldos atrasados y como ella no tenía donde quedarse no tenía un peso con ella Antonio Nariño le ofreció que se quedara en su casa bueno la aloja en su casa pero se quiere aprovechar de ella y como no se dejó hacer los requiebros correspondientes Antonio Nariño la arrojó a la calle a la medianoche con lo que tenía puesto y Nariño es procesado en el congreso entre otras cosas porque el general que había venido con ella que era este de Beret lo desafió un duelo y se formó una trifulca en el congreso y lo acusaron y su defensa en el congreso de Cúcuta fue decir que es que la señora no le había mostrado la partida de matrimonio por lo tanto era fair game como dicen los ingleses era presa de casa bueno que pobre excusa porque la señora se había casado en Londres y me imagino que yo no se llevaba en la cartera la partida de matrimonio en fin pero Alberto Lleras Camargo nos dice lo siguiente en la Academia Colombiana de Historia al más casto de nuestros próceres se le pretende inventar una aventura senil con una vieja pedigüeña que reclama una pensión como vida de un soldado que acompañó sin pena ni gloria a los ejércitos del Orinoco y de la Puré entonces yo digo vieja tenía 32 años pedigüeña pero si venía a reclamar los sueldos atrasados de su marido y sin pena ni gloria este señor English había traído 2000 ingleses para la causa de la secesión de Venezuela creo que no corresponde lo que dijo Alberto Lleras a la realidad y me parece un poco ofensivo en fin en ese congreso se forma una trifulca entre Santander y Nariño y Santander dice yo aborrezco a este hombre de muerte y Nariño le replica no hay algunos dobloncejos en el baúl y no hemos pillado algún empleito con buen sueldo o alguna casita de campo a la casita de campo hacía referencia a ato grande que Santander se la había robado por decreto de Bolívar al cura español de Cajica Pedro Martínez de Bujanda lo acusaron de de una cantidad de conspiraciones al pobre anciano lo desterraron al orinoco y le robaron la hacienda en 1819 el 20 de diciembre Santander le escribe a Bolívar lo siguiente para obtener esa casita quiero comillas contar con una segura subsistencia y para precaver que algún día pueda ser excluido de empleos públicos por no tener bienes quiero que me queden siquiera unas tierras y Bolívar le contesta lo que yo deseo saber es cuáles son las propiedades que usted quiere que se le adjudiquen y él dice Santander le aclara sobreato grande manda ah no el propio Bolívar le aclara sobreato grande mandaré el decreto y lo expropian así de simple pero no es la única yo lo pongo como una hacienda paradigmática de todo lo que hicieron porque pues está muy cerca de nosotros pero es que ese fue el comportamiento chavista en Venezuela y en Colombia expropiese expropiese y se le entregaba a la soldadesca por supuesto cuando se le entregan fincas haciendas ganaderas y agrícolas a los soldados y a los oficiales que no sabían de eso pues todo eso se empobreció y se acabó todo en estos territorios pero Santander también le dice a Nariño recuerde usted aquella violencia que ejerció en Popayán cuando mandó encerrar toda la gente principal sin dejarlos comer ni beber hasta que le diesen una suma considerable de dinero los había secuestrado y añadió el dictador le dice exigió 100 mil pesos de contribución tras el encierro y se cubrió en efecto casi toda completándola con alhajas de oro plata y plata por su peso se secuestró una cantidad de habitantes importantes los encerró y así a pan ni siquiera pan a agua ni siquiera agua sin poder comer ni beber hasta que le aflojaron el billete justo verás sale a la palestra en ese conflicto y le dice a Nariño Nariño se hizo aplicar en su dictadura del año 11 por razón de perjuicio 18 mil pesos del caudal de Amar Amar y Borbón el virrey y dice que cuando en 1811 el precursor se convirtió en dictador había un total de 441 mil 393 pesos en la tesorería de diezmos de la casa de la moneda y 28 mil 200 pesos depositados en esta casa pertenecientes al virrey Amar pero las ollas de la virreina también se las chorrearon dictador Nariño pero que extraña de que de que extraña libertad estamos hablando y además cuánto eran 18 mil pesos o 441 mil el virrey ganaba mil 200 pesos y el portero de la casa de la moneda ganaba tres pesos al mes o sea estamos hablando de una verdadera fortuna y viene el abrebocas si uso unas pinturas de Goya para ilustrar que nos devoramos unos con otros Neptuno devorando a sus hijos porque esta guerra a mi juicio y a mi entender no fue una guerra de emancipación no fue una guerra por la libertad fue una guerra de hijos contra padres fue una guerra civil y por qué ocurre esa guerra civil porque sacan al virrey a sombrerazos que de otras cosas aquí pues esa independencia fue menos sangrienta que en otras partes porque de alguna manera pues éramos como un país civilizado y al virrey lo sacaron a sombrerazos el virrey no quiso sacar las armas para contener el golpe de estado a pesar de que la virreina le decía saque el ejército pero saque el ejército contra nueve mil según nos han dicho que se arremolinaron en la plaza de Bolívar hoy la plaza de Bolívar que era la plaza mayor nueve mil personas gritando abajo los chapetones no yo tengo otros datos y los datos provienen de uno de los próceres que dice que no había sino 70 personas y fueron 70 personas que gritaban en la plaza de Bolívar abajo los chapetones además era día de mercado y las marchantas y los vendedores y todo eso arrancaron a correr y se fueron con sus mulas porque no querían porque estaban perdiendo el negocio era día del mercado y con una trifulca de esas salieron corriendo con sus burros y sus cosas para otra parte por la trifulca precisamente mientras en España las tropas de Napoleón ejecutaban a los españoles se tomaban el país engañaron al rey lo pusieron preso en Bayona y a su padre también Carlos IV estoy hablando de Fernando VII y lo pusieron preso en Bayona entraron las tropas primero pidieron permiso se los dieron para bloquear a Portugal el bloqueo continental que decretó Napoleón contra Inglaterra pero Portugal no Portugal no accedió a eso y por eso pidió permiso para pasar por España sus tropas e invadir Portugal pero de paso se quedó con España fue una traición evidentemente y vino el alzamiento español y el alzamiento fue feroz les quiero comentar porque algún general en la frontera le preguntó a Napoleón le dijo siré con cuántos hombres creéis que se puede conquistar España y dijo yo a este pueblo de fanáticos y de curas los disperso con un par de cañonazos ocho mil hombres y Dupont le dijo siré necesitáis por lo menos ochenta mil bueno quedaron cuatrocientos mil enterrados en España franceses el pueblo español no se rindió y le dijo al general algún día os lo dije España es un abismo cubierto de rosas y os habéis hundido con todo vuestro ejército mientras esto ocurría en España donde pelearon los curas donde las monjas se metían las las mujeres se metían debajo de los caballos de los franceses y les abrían el vientre para que cayera el caballo desplomado y los hombres caían sobre el jinete todo el mundo peleó en España contra Francia por supuesto don Pablo Morillo que invadió Francia un gran general luego hablaremos de Pablo Morillo si el desangre fue brutal y yo me imagino que los rebeldes inicialmente decían pues hay que defenderse de los franceses nos van a conquistar entonces rebelémonos pero eso fue decantándose en una rebelión contra España y me imagino que algunos se frotaban las manos y decían ya que están allá peleando y están distraídos con los franceses echemos los de aquí o sea en mi diccionario eso se llama traición porque yo pensaría que después de que España mandaba ejércitos para defendernos de los piratas ingleses que varias veces nos invadieron sobre todo Cartagena yo pensaría que habría sido como más gallardo haber mandado gente a pelear contra Napoleón a España en fin pero miremos cuál era la ética bolivariana y lo digo en sus propias palabras la hipocresía la mala fe el arte del engaño y de la mentira que se llaman vicios en la sociedad son cualidades en política hágame el favor y el mejor diplomático el mejor hombre de estado es aquel que mejor sabe ocultarlos y hacer uso de ellos entonces si uno mira lo que pasa hoy con la ética de algunos políticos pues yo no sé si conocen esta frase pero me parece como muy reveladora y miremos un poco la patología bolívar le escribe a santander el 7 de enero de 1824 además me suelen dar de cuando en cuando unos ataques de demencia aun cuando estoy bueno que pierdo enteramente la razón sin sufrir el más pequeño ataque de enfermedad de dolor estos son palabras de él no son mías entonces uno comienza a combinar la ética personal del engaño y de la mentira con su patología de volverse demente y perder enteramente la razón como que uno se detiene un poco y piensa bueno pero que clase de personaje es este fuimos libertados por este personaje libertados de que y miremos este aspecto de esa patología esta es la firma del decreto de exterminio de 1813 el 6 de enero de 1813 proclama en ese decreto como esta guerra se dirige en su primer y principal fin a destruir en Venezuela la raza maldita de los españoles europeos quedan por consiguiente excluidos de ser admitidos en la expedición por patriotas y buenos que parezca puesto que no debe quedar uno solo vivo bueno tenemos que conectar esa patología evidentemente con este exterminio decretado exterminio nos recuerda a lo mejor las leyes de el holocausto judío lo dejo para que ustedes lo interpreten porque es que si no debe quedar uno solo vivo es exterminio es holocausto entonces nos preguntamos por qué el odio de don Simón Bolívar a los españoles bueno mire yo creo que hay muchos motivos pero hay uno de ellos que me llama mucho la atención su abuelo invirtió 22 mil ducados para comprar dos títulos nobiliarios la casa marqués de la casa palacio y marqués de San Luis que le correspondería a Bolívar pero que España nunca les concedió esos títulos títulos peleados durante un siglo un siglo señores se dice muy rápidamente pero es que un siglo es mucho tiempo de pelea por conseguir dos títulos nobiliarios uno de los cuales le correspondía ya a Simón Bolívar y por qué nunca se los concedieron porque eran racistas y entonces tenían una abuelita negra una bisabuela y entonces la dejaban por fuera del árbol genealógico y como la dejaban por fuera del árbol genealógico pues les decía pero aquí falta alguien la corte española entonces esto se fue complicando y se fue complicando entre abogados y abogados y pleitos y líos y demandas y de todo lo que ustedes quieran y finalmente nunca se lo concedieron y yo atribuyo como parte de ese odio hacia España ese dato su bisabuela se llamaba Josefa Marín y tengo cartas de el tío de Bolívar de apellido Palacio hermano de su madre a quien le escribe desde España diciéndole este lío de la fulana Marín se complicó muchísimo fulana palabras textuales porque le llamaban fulana es lo que me llamó a mi la atención y bueno luego comencé a descubrir porque le llamaban fulana que horror en fin viene el segundo decreto de exterminio españoles y canarios con tal con la muerte aún siendo indiferentes si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América americanos con tal con la vida aún cuando seáis culpables 8 de febrero de 1814 a la edad de 30 años Bolívar manda asesinar 1200 españoles con la siguiente orden escrita dada a Leandro Palacios desde Valencia Venezuela y la orden tenía que ejecutarse en Caracas en La Guaira y en Valencia en consecuencia ordeno a usted que inmediatamente se pasen por las armas todos los españoles presos en esas bóvedas y en el hospital sin excepción alguna pero ¿por qué 1200 españoles y dónde estaban? pues eran tenderos y eran comerciantes y eran hacendados y sencillamente como la orden de exterminio era que ni uno quedara vivo pues los tuvieron ahí como año y medio amarrados de dos en dos haciendo sus necesidades en esos sótanos inmundos de esas tres ciudades y finalmente cansado bueno hombre eran 7000 realmente no eran 1200 lo que pasa es que los otros el resto compraron su libertad a un personaje absolutamente malévolo de lo más malo que ha podido dar esta tierra que se llamaba Juan Bautista de Arismendi que comerciaba con sangre y comerciaba con sangre simplemente porque les decía bueno yo los libero pero paguen y entonces muchos pagaron y se pudieron ir pero estos aparentemente no tenían como pagar lo que les exigía Arismendi y entonces los mandaron a ejecutar bien el connotado historiador uno de los más evidentes historiadores que es Vicente Lecuna que hace una colección de todas las cartas de Bolívar y además tres tomos sobre las guerras de Bolívar dedicó toda su vida a eso nos dice no se cometieron violencias con los millares de españoles y canarios existentes en el territorio liberado y que por el contrario Bolívar hizo grandes esfuerzos por salvarlos de los efectos del decreto de Trujillo que es el decreto de exterminio se puede creer semejante cosa y claro es la es la falsificación de la historia y es de aquí de donde tomamos todos estos personajes con cara de próceres romanos porque éramos tan racistas que los pintamos además con cara de próceres romanos pero que no eran así Bolívar no era así por lo menos y miren ustedes la recluta de niños para la guerra Perú abril de 1824 Bolívar dispuso se reclutasen por la fuerza indígenas y hasta niños campesinos a partir de los 12 años nos recuerda esto las FARC reclutando niños Simón Bolívar en el tema de Ricaurte en San Mateo en átomos volando de ver antes que vida con llamas escribió él dice Ricaurte escribe esta carta otro granadino figura en la historia como mártir voluntario de la libertad yo soy el autor del cuento lo hice para entusiasmar a mis soldados claro lo pusimos en el himno nacional como parte de la mitología porque él mismo dice que encontró a Ricaurte muerto en la quebrada de San Mateo con dos tiros en la espalda murió de un lanzazo y de un balazo y lo encontré en dicha bajada tendido boca abajo ya muerto y las espaldas quemadas al sol es decir Ricaurte iba huyendo y los españoles le dispararon no voló en los barriles de pólvora en San Mateo y voló con ellos en átomos como nos dice la historia le creemos a Bolívar pues se lo dice hombre a su íntimo amigo Luis Perú de la crua yo tiendo a creer que sí que dice la verdad pero ¿quién era ese otro monstruo? Juan Bautista de Arizmendi pues mire le dice a Bolívar ayer tarde fueron decapitados 150 hombres de los españoles y canarios encerrados en las bóvedas de este puerto y al poco tiempo le escribe ayer tarde fueron decapitados 247 españoles y canarios y sólo quedan en el hospital 21 enfermos y luego dice hoy se han decapitado los españoles y canarios que estaban enfermos en el hospital último resto de los comprendidos en la orden de su excelencia bueno los sacaron de dos en dos y los mataron a machetazos y a sablazos para ahorrar pólvora pero viene algo todavía más escabroso Arizmendi su sicario debo decir hizo bailar sobre los muertos a ciertas damiselas vestidas como vestales venían vestidas de blanco nos lo refiere Juan Vicente González que presenció él personalmente entre otras cosas con una pierna entablillada porque se la había roto por alguna circunstancia y una muleta y presenció estos asesinatos y dice textualmente sobre aquel anfiteatro corrían locas de placer vestidas de blanco engalanadas con cintas azules y amarillas ninfas del suplicio que sobre la sangre y los sucios despojos bailaban bailaban el inmundo palito era un baile y las puso a bailar sobre los muertos los asesinatos de Valencia fueron atendidos personalmente por el libertador los días 14, 15 y 16 de febrero de 1814 pues allí ejecutó a por lo menos 382 españoles que fueron pasados por las armas eran falsos positivos de la época muy bien el arte de la mentira claro nos recordamos de esa ética que hay que mentir y dice Bolívar mis soldados son como ángeles tutelares que os hacen salir de las selvas y os arrancan de las horribles mazmorras donde yacían sobrecogidos de espanto cargados de cadenas tanto más pesadas cuanto más ignominiosas ángeles tutelares compatriotas yo no he venido a oprimiros con mis armas vencedoras he venido a traeros el imperio de las leyes un soldado feliz no adquiere ningún derecho para mandar a su patria pero luego dice en otra parte por supuesto la dictadura ha sido mi actividad constante a quien engañaba ángeles tutelares o ángel exterminador imperio de la ley vino a traer el imperio de la ley Bolívar confiesa en el congreso de la nueva granada el 14 de agosto de 1813 después de la batalla campal de Tinaquillo marché sin detenerme por las ciudades y pueblos de Tocuyito Valencia Cuayos Cuácara San Joaquín Maracay Turmero San Mateo y la Victoria donde todos los europeos y canarios casi sin excepción han sido pasados por las armas ¿no nos recuerda esto un poco la práctica de unos bandoleros y criminales que llaman paramilitares o algo que llegaban a los pueblos con lista en mano y sacaban a los pobladores y los asesinaban bueno pues él mismo lo dice pasó por estos pueblos y no dejó un solo español vivo es que está ejecutando su decreto de exterminio para que un eminente historiador nos diga que no hubo violencia alguna por su parte y Bolívar a Santander le dice he hecho el nerón para los españoles y yo le agrego y para los criollos y los indios y los mestizos y los empresarios y los comerciantes y los propietarios y con todos aquellos que no comulgaban con sus prácticas porque eso era fusile primero que la orden llega después nerón él mismo lo dice estas no son palabras mías he hecho el nerón para los españoles si genocidio los pastusos deben ser aniquilados y sus mujeres e hijos transportados a otra parte dando aquel país a una colonia militar si los amarraban de dos en dos y los tiraban al río Huaytara para que se ahogaran y las masacres que hubo en Nariño en Pasto fueron demenciales tan demenciales ah pero antes de eso les diré que como se consolida este mito dice Vicente Lecuna nuevamente en toda la administración hubo virilidad grandeza y honradez tal fue el sello que le imprimieron sus principales colaboradores vamos a ver quienes eran los colaboradores quienes eran esos bueno nombró secretario por ejemplo de justicia y gracia gracia es pues perdonar a alguien al sanguinario Rafael Diego Mericara un jovencito un jovencito de 22 o 23 años que lo nombró ministro de justicia y gracia y dice Bolívar de él era díscolo intrigante y perverso y cuya naturaleza estaba herida de la maldición del cielo y parece que en sus venas corre el veneno y en su mente reside el espíritu de Satanás y tú dices pero este es un colaborador pero o sea un momentico perdón y resulta que hubo virilidad y grandeza en toda la administración nos dice Lecuna este era quien iba a ser la justicia revolucionaria en Venezuela es decir había nombrado a Satanás esencialmente para hacerla pero en pasto saben más de eso que nosotros porque allá si no se tragaron el cuento allá perdieron la inocencia hace dos siglos y ahora en 2018 sacaron esta carroza que le llamaron carroza de la muerte y ahí está don Simón Bolívar mire y una calavera y un cráneo espantoso porque los los que sí se recuerdan clarísimamente de las atrocidades que se cometieron en pasto son estos señores pastusos ¿y quién otro que el arzobispo de Caracas escribe las siguientes palabras se llamaba Kroll y Pratt era su apellido en 1813 dice el hurto la rapiña el saqueo los homicidios y asesinatos los incendios y devastaciones la virgen estuprada el llanto de la vida y del huérfano el padre armado contra el hijo la nuera en riña con la suegra y cada uno buscando a su hermano para matarlo lo de Venezuela fue el horror Venezuela quedó devastada no quedó piedra sobre piedra aparte del terremoto que hubo en 1813 pero es que lo de Venezuela fue realmente de llorar hermanos contra hermanos e hijos contra padres esa fue nuestra guerra porque claro si la independencia no era popular ya me dirán ustedes si no eran hermanos contra hermanos entre otras cosas del juez que les mostré ahí don Joaquín de Mosquera y Figueroa nacido en Popayán yo estuve en esa casa y era una casa muy grande pero esa casa se dividió en dos y en la parte de atrás por donde antes pasaban los niños y jugaban los primos unos con otros y los Mosquera y todos ellos que era una familia estupenda pusieron una reja para no comunicarse más nunca esa familia no volvió a hablarse don Joaquín de Mosquera se marchó a España allá fue elegido como les conté porque sus otros hermanos eran republicanos y miremos el nombre de las leyes brevemente porque de él no hablaré porque si no se nos alarga mucho esto en 1819 comenzaron a pedirle a Bolívar fusilar españoles la gente para robarle los bienes claro por supuesto si mataban españoles si era dueño de una casa pues luego venían los nuevos ocupantes a ocupar una casa vacía por haber sido fusilados sus dueños Santander le escribe a Bolívar sobre el asesinato de este señor Pedro Agustín Vargas y dice Santander cualquier autoridad u oficial repetirá estos excesos por robar y pretenderá justificarse con que procedió contra un godo pero concluye yo encuentro interiormente un placer en hacer matar todos los godos y yo digo el hombre de las leyes que curioso placer pero miremos la matanza de Angostura Bolívar llega a Angostura y allí en esos unos frailes catalanes habían fundado 15 pueblos pueblos relativamente prósperos porque estaban cercanos al río Orinoco que desemboca en el Atlántico y por ahí sacaban cueros y tenían ciento y pico mil de reses y sacaban cueros y curtiembres y comerciaban con Europa y Bolívar llega a Angostura en carcela a 38 muras y los manda a asesinar fueron asesinados 18 padres y dos legos a lanzadas y a machetazos 12 padres a golpes y malos tratos con otros dos legos 7 pudieron escapar entre ellos fray Nicolás de Vich de donde yo tomo este testimonio uno de los sobrevivientes fueron pasados por las armas a machetazos 34 religiosos masacrados a sangre fría y tomo ese testimonio de uno de los sobrevivientes que pudo escapar de semejante horror pero nos tocaba el turno porque buena parte de todo esto ocurre en Venezuela y entonces finalmente nos llega el turno Santa Fe una gélida ciudad en la cima de los Andes fría poquito lúgure queda mucho más fría que ahora una ciudad pacata donde se rezaba el rosario todos los días a las 7 de la noche y después se tomaba el chocolate y se iban a la cama hacia las 9 comisionado por Camilo Torres venía huyendo de Venezuela Bolívar porque allá fue derrotado por los mismos venezolanos fue derrotado por Boves y fue derrotado por el general Monteverde y el general Morales entonces no le quedó más remedio que venirse a la nueva Granada llegó por Cartagena en Cartagena no lo querían recibir lo dejaron varias horas esperando sin que pudiera atracar en el puerto y por qué no lo querían recibir porque en Venezuela le tenían el remoquete de el antropófago de Venezuela por los asesinatos horribles que no se habían visto en la nueva Granada aquí la gente le tenía horror a la violencia y nuestra revolución fue relativamente pacífica como les dije sacaron las sombrerazos de Alvirrey pero luego comenzaron a matarse entre nosotros entre los criollos por el poder porque los centralistas de Nariño porque los federalistas de Torres y entonces cuando llega Bolívar y se viene a Tunja y se apropia de los ejércitos de Urdaneta todos venezolanos o casi todos venezolanos llega a Tunja y en Tunja le quieren hacer un juicio por los asesinatos de Venezuela y Torres lo defiende y dice usted es un gran hombre pero un hombre desgraciado o sea no tiene la culpa y él dice se defiende también Bolívar y evidentemente como Torres era un gran abogado pues lo saca libre de toda culpa y luego comisiona para asaltar a Santa Fe contra Nariño Nariño estaba por supuesto en el sur y había dejado aquí a un presidente encargado y viene con dos mil hombres y le escribe a las autoridades de Santa Fe que vienen con teas encendidas con dos mil teas encendidas para incendiar la ciudad por los cuatro costados si no se rinde por supuesto aquí intentaron pactar hicieron una especie de capitulaciones decir no no yo pues bueno no voy a incendiar la ciudad pero ríndase no nos vamos a rendir no lo queremos aquí pues entonces bueno usted promete que si gana la batalla o la guerra contra Santa Fe prometerá respetar las propiedades y las personas si si prometo firman las capitulaciones y aquí lo reciben a tiros para no dejarlo entrar eso no nos lo han contado asedia la ciudad y gana y ordena a sus tropas saquear la ciudad y tristemente violar mujeres durante 48 horas y veremos la prueba la ruina desde Caracas eran traídas a Santa Fe que jamás había experimentado un horror parecido a este el historiador contemporáneo de Simón Bolívar José Manuel Restrepo dice lo siguiente los excesos y crueldades cometidos en Santa Fe sobre todo contra las mujeres fueron horrendos y las tropas de Bolívar se cargaron de oro plata y joyas de toda especie si asaltaron la casa de la moneda asaltaron el observatorio astronómico y destruyeron todos los instrumentos científicos destruyeron la biblioteca de Camilo Torres que estaba en Tunja de paso saquearon la ciudad y vale la pena mencionarles que quien salvó semejante obra científica de categoría mundial la expedición botánica fue don Pablo Morillo que comisionó a su segundo al mando don Pascual Enrile general segundo al mando de los ejércitos de pacificación que sacara esa joya científica y se la llevara para España que está allá que yo la he visto hemos ido a visitarla y es una maravilla porque quiso salvarla de otro posible saqueo y que se acabara semejante obra de importancia mundial pues bien esto está citado de un libro de O'Leary que fue de Cande de Don Simón Bolívar que se llama Memorias el volumen 2 y Restrepo lo pone en la historia de la revolución publicado en 1858 este cronista nos cuenta que cuando Bolívar fue reprochado por Manuel Bernardo Álvarez presidente le gritó encolerizado Bolívar yo estoy autorizado por las leyes de la guerra para obrar como lo he hecho por haberse resistido a mis tropas los habitantes de la ciudad y merecer castigo por ello bueno en alguna oportunidad una academia de historia me pidió que yo fuera miembro de esa academia y que escribiera algo sobre Bogotá y yo puse con pelos y señales por supuesto no así perfuntoriamente como lo estoy diciendo en este momento muy brevemente que escribiera y escribí 20 páginas porque tenían que ser 20 y cuando supieron que yo iba a hablar de esto entonces no me admitieron en la academia entonces uno dice bueno bueno son gajes del oficio me han echado de mejores casas pero un día después ya Bolívar estaba excomulgado por las autoridades eclesiásticas había sido excomulgado pero el 13 de diciembre un día después de este saqueo Pei y Luquesne publicaban un nuevo edicto en el que le levantaban la excomunión lo profesaban buen católico y lo señalaban como libertador y padre de la patria o sea la iglesia se levantaba republicana y anochecía monárquica eran así como cambiaban los tiempos las condiciones y las personas en una guerra en que esencialmente se favorecía al que iba ganando como en las carreras de caballos ah no yo apuesto por el ganador en fin Santa Fe cautiva esto lo escribe un oidor del reino y se lo escribe a su majestad Fernando VII le dice no se puede dar cuenta no se puede dar a vuestra majestad una idea del estado crítico y lamentable en que se haya esta provincia sin comercio sin agricultura sin recursos y empobrecida absolutamente por las calamidades que ha tenido que sufrir en la pasada revolución esto lo escribe en enero 4 de 1820 y le dice a los reales pies de vuestra majestad Francisco de Mosquera y Cabrera pero la patria boba de 6 años boba matándonos unos con otros tenía que llegar a un fin en un momento dado y después de que España le gana a los franceses y los expulsa de su territorio después de que Zaragoza se defiende de un asedio espantoso por parte de las tropas francesas y después de que Pablo Morillo penetra en territorio francés lo mandan comisionado a pacificar esta parte de América y curiosamente como sería la guerra de Feroz que el rey temiendo que las tropas que enviaba que eran 12 mil no quisieran venir a Venezuela o a Colombia a hoy Colombia engañó a Pablo Morillo y le dio un despacho sellado y le dijo usted solo lo podrá abrir 15 días después de que salga del puerto de Cádiz pero le dijo usted va para con sus tropas va para Buenos Aires a pacificar Buenos Aires y cuando abre el despacho se da cuenta que es para la nueva para Venezuela y para la nueva Granada que vienen sus tropas por supuesto con mucho esfuerzo España manda 12 mil hombres porque con mucho esfuerzo acababa de pasar la guerra contra los franceses porque había perdido la batalla de trafalgar por cuenta de los franceses del general de Neuve que ordenó como era el comandante ordenó que la flota española saliera a pelear a trafalgar en contra de los vientos entre otras cosas y había quedado bastante maltrecha y destruida la flota española así que hubo que improvisar barcos etcétera para poder traer 12 mil hombres y Morillo pacifica Venezuela con este ítem importante que cuando conquista o reconquista la isla Margarita y apresa a ese sicario a ese tipo que había hecho bailar sobre los muertos a esas 12 damiselas y lo pone preso este sujeto se le arrodilla y le dice perdón excelencia en nombre del rey le pido perdón salveme en nombre del rey y Pablo Morillo le dice levántese a Arismendi que hoy usted ha nacido dos veces general Morales que estaba al lado de Pablo Morillo le dice general general si usted perdona esta bestia salida de las profundidades de la maleza a este tigre que ha quemado vivos a criollos y españoles España o América se perderá para España general Pablo Morillo lo mira y le dice yo no le he pedido su opinión general y lo perdona pues rumbo a Bogotá en Montpós se entera de que este sujeto ha pasado a cuchillo la guarnición que dejó Pablo Morillo en Isla Margarita y por eso Pablo Morillo llega envenenado a Bogotá muy bien pero en Cartagena cuando desembarca en Santa Marta Bolívar estaba sitiando a Cartagena con dos mil hombres y cuando Pablo se entera que Pablo morió porque en Cartagena no lo recibieron lo recibieron a plomo no lo dejaron entrar a Cartagena y Pablo Morillo desembarca en Santa Marta para venir a auxiliar a Cartagena y cuando se entera Bolívar huye hacia Jamaica y deja dos mil hombres sin jefatura tirados del susto Pablo Morillo le dice a los cartageneros desde mi llegada a Cartagena os prometí libraros pronto de la esclavitud en que os tienen algunos hombres que no trabajan sino por su elevación ellos son vuestros verdugos y ríen de vuestra miseria la misión más halagadora que puede recibir un soldado es llevar el olivo de la paz en lugar de la espada de los combates y esa es otra razón entre otras cosas por la cual los oficiales de nuestro ejército piden la paz porque son ellos los que ponen el pecho en toda guerra y a nadie le gusta recibir balazos en el pecho por eso también hoy puedo decir con la boca llena que nuestro glorioso ejército es el que ha puesto el pecho y nos ha defendido todos estos años contra nuevos bandidos en fin y dice Pablo Morillo os prometo no separarme un solo instante de estos principios tan conformes a mis sentimientos aunque vuestros miserables jefes os hayan repetido que he cometido crueldades atroces en Margarita y que hice cortar cabezas por centenares en Caracas dice semejantes mentiras son el arma de los débiles y y expide cuatro proclamas pidiéndole a los cartageneros que depongan las armas que somos hermanos que tenemos los mismos apellidos hablamos la misma lengua tenemos la misma religión pero los cartageneros no se rinden y Pablo Morillo finalmente sitia la ciudad ¿quiénes huyeron de Cartagena con Pablo Morillo haciéndose la vista gorda? porque hay que decirlo habría podido hundir las embarcaciones en que iban o una embarcación realmente o capturarla y fusilar a los que huían María Antonia la hermana de Bolívar porque Bolívar la forzó de salir de Venezuela y la refugiaron en Cartagena ella estaba con su esposo Pablo que era epiléptico y sus cuatro hijos y toda esta gente se aferró a ese buque se metieron por todos lados en el buque para huir y Pablo Morillo los dejó huir llegaron finalmente a Curacao y ella le escribe al rey lo siguiente etcétera cuánto sería el escándalo para el presente siglo pero autorizado un destierro perpetuo una confiscación de bienes porque las autoridades españolas de la reconquista le habían confiscado los bienes por ser de apellido Bolívar por supuesto y dice jamás creeré que el augusto ministerio de la justicia se vista de los despojos de un asesino su hermano Simón Bolívar para buscar entre las tinieblas de la incertidumbre y en la oscuridad de los procedimientos el medio de ocultar sus terribles decretos su hermana lo llama asesino no soy yo María Antonia adjuntó la siguiente carta a la otra al rey y le dice nada más contrario señor a su modo de pensar que lo que establecieron aquellos fanáticos secuaces de la libertad imaginaria que proclamaron y que sólo ha conducido a la absoluta ruina de aquellas fértiles y hermosas provincias la desgracia así puede señor llamarla de tener un hermano a la cabeza de la facción revolucionaria y ella le pide que se compadezca de ella y de sus bienes porque se está muriendo de hambre ya no en Curazado sino en La Habana donde estaba con sus cuatro hijos pidiendo limosna prácticamente y el rey se compadece de ella como serían de crueles los españoles es una crueldad absoluta el rey le asigna mil pesos de pensión de las cajas reales de España para sostenerla en La Habana y al año siguiente se lo dobla a dos mil señor presidente como serían de crueles estos piscos bueno el caso es que finalmente no se muere de hambre porque el rey se compadece de ella pero miremos este monstruo que es el epítome el culmen la cima de la leyenda negra española el pacificador que horror de pisco instala un consejo permanente de guerra integrado por jueces militares y tres tribunales el tribunal de sangre el consejo de purificación y la junta de secuestros y como todo consejo de guerra era sumario el fiscal instruía el expediente formulaba los cargos el acusado se defendía le ponían por supuesto un abogado tengo los nombres de los abogados que le pusieron a cada uno de los insurrectos para que se defendiera lo que pasa es que las pruebas eran sobrecogedoras porque habían firmado el acta de independencia habían firmado todo eso pues ahí estaban las pruebas o sea bueno pero defiéndanse morillo revisaba cada caso y tenía poder para confirmar o denegar las sentencias cualquier sentencia porque el rey le había dado ese poder miremos los apóstoles de la libertad bajo pablo morillo jose fernández madrid presidente de cundinamarca le escribió una carta a pablo morillo y le dice acabo de llegar a este pueblo chaparral y de nuevo imploro su noble y piadosa generosidad a favor de un joven inexperto y desgraciado me hice cargo excelentísimo señor solo por evitar una sangrienta revolución que se preparaba contra los amantes de nuestro soberano él era amante de su soberano y por restablecer el orden reconociendo al rey nuestro señor ah las actas de independencia eran reconociendo al rey nuestro señor caso curioso de que de la mentira no decía bolívar que había que mentir bien joven inexperto y desgraciado que no lo fue para ser presidente de estas provincias ni para decretar la guerra a muerte en Popayán ah para eso no era un joven inexperto muy bien morillo revisó la sentencia porque el tribunal de sangre lo absolvió señores y morillo lo llamó a su despacho y le dijo siéntese Fernández Madrid siéntese y le dijo dentro del tercero día marchará usted a la corte vaya usted a aprender lealtad de sus parientes que eran españoles no piense usted que me engaña usted es un insurgente y lo será hasta morir pero no reversó la sentencia hizo lo que el tribunal había hecho absolverlo fueron absueltos Gregorio Nariño hijo de Antonio ah porque es que Gregorio le decía papá deja esto si tu padre era español deja este cuento yo no creo en esta revolución es más voy a pelear contra ti a favor de la corona bueno José María Lozano el famoso marqués Lozano que bueno eso es otra historia lo salvó su mujer que era la marquesa Rafaela Isasi en fin los Lozano de Peralta hubo cantidades de personas absueltas contra todo pronóstico entre ellas a el marido de doña Beatriz O'Donnell casada con un criollo de pura cepa y de la más alta y rancia sociedad bogotana que era José Manuel Pombo de Ante y Valencia José Manuel Pombo de Ante y Valencia fue el primer criollo de la revolución que decretó sacar a remate las propiedades de los indios el primer decreto de la república fue quitarle las propiedades a los indios y por supuesto se remataron por las altas clases bogotanas y por eso y les dejaron las laderas entre otras cosas el argumento era que ya éramos iguales como así que los indios tienen privilegios y tienen unos resguardos donde la corona los mantenía sin impuestos y los mantenía apenas con el 20% que podían entregar en materia de trabajo a las grandes haciendas de criollos y de españoles como así si ahora somos iguales estos piscos no tienen por qué tener privilegios rematemos sus tierras bien y doña Beatriz le escribe una carta suplicándole estaba condenado a muerte por el tribunal de sangre y le escribe una carta pidiéndole que salve a su marido pero doña Beatriz quien era ah no es que era hermana del marqués de la bisbal entroncado con la corte española y yo creo que Morillo sintió como dijo yo fusilo a este pisco y de pronto me meto en un lío con la corte porque es que doña Beatriz había sido azafata de la primera mujer de Fernando séptimo entonces para mí que que le dieron como maripositas en el estómago y yo no bueno yo tengo la carta en que Pablo Morillo le escribe y le dice que va a soltar a su marido le va a condonar la pena de muerte y al final le dice beso a usted los pies en fin este era el monstruo no y Camilo Torres le escribe a su mujer es preciso que trabajes con todos nuestros amigos para que dispongan los ánimos a mi favor tú y ellos conocéis mis intenciones y sabéis cuál ha sido mi conducta a nadie he hecho mal y antes si y antes si todo el bien posible como lo depondrán muchos aunque en los gobiernos es fácil adquirirse enemigos su mujer se arrodilla y besa las botas de Morillo se prende de las botas y le pide que salve a su marido lo que pasa es que con Camilo Torres efectivamente él no cometió mayores ultrajes pero hizo dos cosas que yo creo molestaron a Pablo Morillo una fue tasajear la bandera española y tirarla a los pies del altar donde tenían una reunión y otra fue haber defendido a Bolívar de semejantes tropelías que hizo por acá y condenado por los tribunales a muerte a este no lo salvó el 6 de septiembre de 1816 Morillo escribe ah bueno a Beatriz O'Donnell ya les conté el cuento he recibido las apreciables cartas de nuestra merced el 24 de agosto último implorando su clemencia a favor de su marido y la aseguro SIC que me es muy sensible la situación y sus padeceres y tal y entonces le suelta al marido bien Francisco José de Caltas me parece me parece que le faltó de coro personal porque es que cuando uno se mete en una revolución tiene que asumir las consecuencias de sus actos y le escribe al general Enrile que era el criollo nacido en La Habana segundo al mando de las tropas pacificadoras y le dice un astrónomo desgraciado se dirige directamente a usted sin otro mérito que el saber que vuestra excelencia profesa las ciencias exactas preste un momento su atención a un profesor desgraciado y afligido señor jefe ilustrado y sabio de un ejército victorioso señor salve vuestra excelencia a este hombre desgraciado yo serviría a vuestra excelencia y seguiría vuestra excelencia a todos los puntos de la tierra donde lo lleven su gloria y su deber señor socorra vuestra excelencia a un desgraciado que está penetrado del más vivo arrepentimiento de haber tomado una parte en esta abominable revolución Pascual Enrile le dice la España no necesita esta clase de sabios está mandada a cumplir sin demora la sentencia pero a caldas lo vemos en las estatuas todo un prócer arrodillado suplicando perdón de esta abominable revolución pero hay otro hecho que me parece importante destacar Morillo escribe en sus memorias nunca fueron condenados sin ser oídos y sin la competente defensa que previene las leyes militares las sentencias fueron diversas según la clase de los delitos y los delincuentes plenamente convencidos de sus crímenes sufrieron las penas que le fueron decretadas el pasado por las armas el desterrado el condenado a una multa todos fueron juzgados con arreglo a las leyes ahí existen sus causas que hablen ellas muy bien pero pasando a caballo por donde tenían presos a los ejércitos libertadores los soldados le suplican perdón a Pablo Morillo y Pablo Morillo murmura infelices son los hijos del pueblo explotados por aquellos ambiciosos que no he querido indultar a pesar de tantas súplicas no tienen culpa no tiene culpa el brazo que hiere sino la cabeza que manda y detiene su caballo me juráis ser fieles al gobierno de su majestad como decís y ante el sí por respuesta Morillo dijo pues bien a vosotros os perdono en nombre del rey y ordenó que los dejaran libres era un monstruo en realidad y vemos las obras públicas que hizo mientras estuvo en Santa Fe en cuatro meses construyó treinta puentes en seis restauró los caminos de Girón del Socorro de Vélez al Magdalena y el de Onda construyó tres nuevas rutas a Sogamoso y una de Santa Fe a los Llanos redujo la distancia a Neiva Popayán y Quito al hacer nuevas salidas por Fusagasugá San Antonio y la Mesa que de otras cosas ahí están porque por encima de ellas hemos pavimentado para ir a esas ciudades terminó el camino de Guanacas y de Timaná a Pasto reabrió el comercio por el Pacífico e inauguró una nueva ruta que de Cali conectaba al Quindío y Santa Fe Antioquia y Chocó y finalmente entregó la ruta que conducía de Mariquita a Medellín bien miremos la ruina y la desolación el Virreinato del Perú la audiencia de Quito la Nueva Granada y el Virreinato de Nueva España fueron los peores perjudicados México perdió el 30% de su riqueza entre 1800 y 1850 en la Nueva Granada se contrajo el 11% en el caso de México hacia 1870 su ingreso per cápita había caído a una cuarta parte de los Estados Unidos y estas eran provincias mucho más ricas que las provincias norteamericanas déjenme decirles déjenme decirles porque quedaron endeudados hasta las cachas de esta guerra y yo creo que el atraso de América de la América hispana se debió a este horror el 25% de la población venezolana particularmente los empresarios que son los primeros que salen corriendo las haciendas y los cortijos todo había perecido equivalía a 225 mil almas estamos hablando de 1810 20 y 24 eso es un montón de gente y otro 15% se había marchado con lo que pudo corriendo apenas oían que Bolívar iba a llegar a un pueblo salían corriendo con lo que podían los venezolanos el caos se entronizaron los asesinatos las violaciones y los saqueos el país estaba devastado la miseria el hambre lo que estamos viendo hoy en Venezuela se hizo presente en esa época los hispanoamericanos creo yo habíamos retrocedido a causa de esta barbarie por lo menos dos siglos y en los otros dos siglos de existencia republicana se propagó el mismo espíritu de depredación de guerra de estupro de golpes de estado de todo lo que hemos estado plagados desde entonces y la corrupción los llamados libertadores también encontraron la libertad pero para apropiarse de los fondos públicos Gabriel de Torres en informe que le envía a su majestad el 18 de octubre de 1819 poco después de la batalla de Boyacá le dice señor los acontecimientos ocurridos en el nuevo reino de Granada desde el principio de agosto son de la mayor magnitud y deben llegar a los pies de vuestra majestad tales como ellos han sido sin disimular de modo alguno ni las causas que los han originado y habla dice a lo último los caudales de vuestra majestad han sido robados y saqueados se saqueó todo después de la batalla de Boyacá las tropas de Bolívar se robaron aproximadamente un millón de pesos de las cajas reales de la casa de la moneda y además muchos dineros privados porque inclusive de pensiones porque los pensionistas no es como ahora que están en colpensiones sino que en el ayuntamiento o sea en el cabildo se guardaban los caudales de los pensionados que iban a reclamar sus pensiones y ahí se les pagaba funcionaba como una especie de banco también el cabildo de manera pues que la gente salió huyendo absolutamente arruinada descalza con lo que tenía puesto después de la batalla de Boyacá porque hubo una cobardía enorme del Virrey Sámano que es que cuando sabe que las tropas de Barreiro han sido derrotadas en Boyacá en el pantano en el puente de Boyacá sale corriendo y sale corriendo a perderse y claro todo el mundo entra en pánico y los oidores pues comienzan a fugarse también y abandonan todo y abandonan los papeles y abandonan los archivos históricos y absolutamente todo y de ahí el saqueo pues bien aquí habla pues de no se salvaron ni los archivos ni los caudales dejando cerca de un millón de pesos de vuestra majestad que habrá aprovechado el enemigo efectivamente Bolívar aprovechó eso pero miren esto como se acabó todo lo que poco se sabe señores es que en Venezuela Bolívar hizo circular huesos de marrano como moneda porque la moneda se fugó la moneda española creó una moneda universal para el comercio que era la mejor moneda en existencia por su contenido de plata y el contenido de oro pues no se pagaban con huesos de marrano y en Santa Fe pues la cosa fue menos crítica pero se pagaba con pagarés del Estado era papel y se cobraba un interés del 6% pero la inflación era del 20% mensual entonces 6% al año y la inflación era del 20% por supuesto los que los que entregaban su dinero a cambio de ese papel pues salían estafados finalmente pero hay algo también menos conocido y son las ambiciones de Bolívar a ser emperador emperador de los países de estos países de Venezuela de Colombia del Ecuador del Perú y de Bolivia el 18 de marzo de 1825 Bolívar se reúne con un agente secreto de Inglaterra de apellido J. Molling quien envía un informe sobre dicha conversación al Visconte Melville primer lord del almirantazgo británico y le dice usted puede decir que yo bajo el punto de vista de principios generales no he sido nunca enemigo de la monarquía le dice Bolívar a él para que le diga a su majestad británica que él es amigo de las monarquías sino que por el contrario las considero esenciales para la respetabilidad y bienestar de los nuevos estados y que si el gobierno británico llegase a proponer el establecimiento de un gobierno regular monárquico esto es de una monarquía o monarquías en el nuevo mundo encontrará en mí un promotor firme y constante de esas ideas un momentico entonces de que nos perdón de que nos estaba o sea no entiendo ahí si yo finalmente me confundo porque digo pero como así pero miremos otras cartas secretas vicente rocafuerte que era amigo íntimo del libertador escribe a juan de dios cañedo ministro de relaciones exteriores de méxico el 28 de septiembre de 1828 y dice el general bolívar aspira a coronarse y que puede entrar en los cálculos de su hipócrita ambición el plan de vender los intereses republicanos de la américa señores en medio de todas estas investigaciones que llevo 12 años investigando este cuento y que luego escribo dos tomos de 1500 páginas sobre esto uno de los cuales ya les dije que va a ser publicado en España porque creo que aquí no le jalan a eso resulta que resulta que estaba negociando con los Estados Unidos entregarle el norte de Venezuela a cambio de armas y dinero entregarle a los Estados Unidos el norte de Venezuela y por qué no se lo entregó porque Inglaterra se opuso en las islas que tenía ahí enfrente de Venezuela le dijo no 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 aquí los Estados Unidos porque claro después de la guerra de las colonias con Inglaterra aquí nosotros no vamos a tolerar presencia norteamericana en el norte de Venezuela cercano cercana a nuestras posesiones en el Caribe olvídese y luego iba a entregar Panamá y Nicaragua a Inglaterra lo que pasa es que los ingleses dijeron no 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 nosotros no nos metemos en ese berenjena no 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 le no le caminamos al cuento entonces pero miren esto José Manuel Restrepo le escribe a Bolívar el 8 de abril de 1829 y le dice hay sus dificultades para plantar este sistema el monárquico pero no las creemos insuperables contando con el apoyo de usted y del ejército y Bolívar le dice el 6 de mayo estoy enteramente de acuerdo con usted en que es sumamente necesario un cambiamento pues un cambio constitucional en la América antes española para que pueda consolidarse y creo también que aunque hay sus dificultades no son insuperables miren la conspiración para ser monarca y le escribe Restrepo el 8 de junio del 1829 celebro mucho que usted esté de acuerdo en la necesidad de variar las formas constitucionales el punto difícil es la casa que ha de sucederlo a usted en el mando y en cuya familia ha de perpetuarse la corona por herencia parece que debemos adelantar el proyecto los amigos de usted y que usted manifieste se manifieste como extraño a este proyecto aunque sin contrariarlo por supuesto y aquí una carta secreta que se encuentra en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores británico Mr. Bresson escribe al gobierno británico el gobierno británico manda a este señor a entrevistarse con Bolívar secretamente en Lima Perú y le narra la conversación secreta que ha tenido con Bolívar el 25 de enero de 1830 que si Europa le hubiera ayudado le dice Bolívar y si no fuera por sus primeros compromisos de liberalismo habría establecido en todos los países gobierno que su máscara republicana se hubiera acercado al poder real la monarquía para él que en la constitución boliviana no se había atrevido a ir tan lejos como tenía intención de hacerlo presidencia vitalicia de la constitución boliviana y hereditaria designada por el presidente vitalicio antes de morir por supuesto y que si Europa no estaba dispuesta a hacer un esfuerzo sería mejor que ayudar a España Inglaterra ayudar a España a reconquistarlos y volverlos a colocar en la clase de sus colonias entonces fracasa el proyecto el ministro William Turner enviado de la Gran Bretaña a Colombia el 27 de abril de 1830 transcribe para ese gobierno la siguiente conversación a lo que su excelencia o sea Bolívar replicó que estaba tan asqueado del carácter tornadizo y caprichoso de sus compatriotas que la restauración del dominio de España por despótico y tiránico que fuera sería una bendición para Sudamérica puesto que aseguraría su tranquilidad ah no es que después de todo el mundo contra todo el mundo y todos los golpes de estado y unos contra otros y fronteras y la separación de Panamá y la separación de Venezuela y del Ecuador de la Gran Colombia y de todo esto esto no había como cogerlo y se va a morir después diciembre de 1830 y esa raza vil de los españoles es que lo acoge en San Pedro Alejandrino que era un español el dueño que lo acoge allí de la raza vil en fin y se había cerrado la noche sobre él sobre América y yo creo que sobre la verdad y ya narraré el epílogo de esta tragedia Bolívar dice terribles días estamos atravesando la sangre corre a torrentes han desaparecido los tres siglos de cultura de ilustración y de industria por todas partes aparecen ruinas de la naturaleza o de la guerra parece que todos los males se han desencadenado sobre nuestros desgraciados pueblos bueno él era parte de eso y luego echa una mirada hacia atrás y dice hemos perdido las garantías individuales cuando por obtener las perfectas habíamos sacrificado nuestra sangre y lo más precioso de lo que poseíamos antes de la guerra y si volvemos la vista aquel tiempo dice Bolívar quien negará que eran más respetados nuestros derechos bajo la corona nunca tan desgraciados como lo somos al presente gozábamos entonces de bienes positivos de bienes sensibles y tiene un acto de lucidez el 30 de enero de 1830 a pesar de esa patología que digo yo y dice exclama con ciudadanos me ruborizo al decirlo la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de todos los demás independencia no dependencia porque no hay nadie más dependiente que un pobre y nos empobrecimos y comenzamos a depender de las potencias extranjeras ustedes nunca vieron en la colonia que llaman emigraciones masivas de estos pueblos hacia norteamérica hacia las riquezas de las 13 colonias británicas pero lo estamos viendo hoy o es que también los piratas venían aquí a robar pobreza a nuestras costas a las costas del callao a buenos aires a cartagena de indias venían a robar pobreza pobres no estas eran provincias muy ricas señores y por cuenta de un norteamericano dice que México era la ciudad más esplendorosa del planeta no se diga Lima que rivalizaba con México bien y luego dice sobre la justicia que había también deseo que la justicia de los pueblos se establezca conforme en el tiempo de los españoles y dice créanme usted créanme usted nunca he visto con buenos ojos las insurrecciones y últimamente he deplorado hasta la que hemos hecho contra los españoles esto lo dice tres meses antes de su muerte bueno hasta 1816 había mandado asesinar 2068 personas sin fórmula de juicio Morillo había confirmado 159 ejecuciones previa sentencia judicial exceptuando 37 fusilados por actos de flagrantes de barbarie y confirmados cientos de escarcelados perdonados por él y cuando el último libertador fue fusilado en el año del señor 1816 alguien por ahí pintó y yo he recogido eso en una pared un grafiti de esos que la gente espontáneamente dice gracias Morillo por libertarnos de nuestros libertadores y voy a decir ahora sí y les agradezco mucho que hayan permanecido aquí pero para cerrar esta conferencia se preguntarán ustedes y por qué todo esto ah pues les voy a decir por qué estos eran los dominios españoles abarcaban el globo terráqueo todo Estados Unidos o tres cuartas partes de los Estados Unidos hasta Alaska era español era español toda la América Central Cuba Puerto Rico República Dominicana y toda Sudamérica prácticamente y Brasil circunscrito a este pedazo que luego Brasil cayó sobre nuestras tierras y entre Perú y Brasil lo robaron un millón de kilómetros cuadrados pero ¿a quién le convenía la destrucción del imperio? ¿a quién le convenía la destrucción del imperio? pues mire a Inglaterra a Inglaterra le convenía por varias razones le convenía porque era quería ser la potencia hegemónica después de la destrucción del imperio español es evidente que quería apropiarse del comercio que antes estaba circunscrito prácticamente a España y sus posesiones pero cuando ustedes observan ese mapa verán que el imperio español fue la primera globalización del mundo no es la Unión Europea esta es la primera globalización del mundo pero a diferencia de Europa con la misma lengua que se habla desde o se hablaba desde Alaska hasta la Patagonia con la misma religión con la misma cultura y ahora imagínense ustedes si el imperio no se hubiera destruido como estaríamos penetrando la Unión Europea con representación en la Unión Europea de todos estos países no dominaríamos la nueva globalización como dominaríamos las Naciones Unidas el peso específico político que tendríamos esto no convenía y por eso Inglaterra auxilia a las tropas bolivarianas y de todos los insurrectos de América para poder fraccionarnos en coger la frontera política y económica convertirnos en paisillos con fronteras rivales unos con otros y Estados Unidos cae sobre las tierras otrora mexicanas y se apodera además de la mitad de México ¿a quién convenía la destrucción de un gran imperio del cual nosotros formábamos parte y formábamos parte importantísima por supuesto que la legislación y la presencia española no era perfecta como no es perfecto nada en este mundo pero qué peso social económico político tendríamos pero nos rompieron no solamente la identidad porque ahora nos llaman latinoamericanos nosotros no somos del lacio los latinos son los romanos ahí en el lacio que hablan latín nosotros no somos latinoamericanos somos un invento francés para separarnos todavía más de la madre patria nosotros somos hispanohamericanos y veroamericanos y destruirnos además los lazos de sangre los lazos espirituales que nos unen como pueblo como identidad cultural como territorio de una sola habla porque aquí nos entendemos hasta la patagonia con el español pero mire lo que ocurre resulta que para la comunidad europea el francés es la otra lengua oficial con el inglés francés cuando 500 millones de habitantes hablan español cuando en Estados Unidos hay 50 millones de hispanoamericanos que hablan español y España que los vientos la tiraron contra los arrecifes y solo ahora se está recuperando y es el cuarto país más importante de Europa y potencia europea recuperada después de mil años de 800 años de pelear contra los moros que si no hubiera sido por España nos estaríamos tirando al suelo cinco veces al día diciendo ala Akbar y las mujeres las tendríamos esclavizadas y con burka si no hubiera sido por la batalla de Lepanto y la batalla de Viena contra los musulmanes perdón por los musulmanes si hay aquí algunos pero es la verdad eh lazos de sangre lazos espirituales que nos han unido a lo largo y ojo de tres siglos de paz en América tres siglos de paz que hasta Humboldt dijo los caminos de Europa son más peligrosos que los de América aquí había paz absoluta y desde entonces 200 años matándonos entre nosotros y golpes de estado y todo lo que hemos visto y violencia y todo lo que hacen estos guerrilleros fueron aprendidos entre otras cosas y voy a decir sin ofender por supuesto pero nosotros aprendimos a matar aquí por las tropas venezolanas qué pena decirlo pero es la verdad entonces señores a esta nueva potencia que surgía le convenía destruir nuestra civilización nuestra unión de sangre y por supuesto destruir el catolicismo como lo estamos destruyendo también mil gracias a todos por permanecer aquí esta noche gracias aplausos